En un comunicado divulgado este sábado, la DNCD dijo se dispuso la suspensión y el traslado para fines de investigación de ocho de sus miembros que prestaban servicio en Verón y La Romana. Porque la información surge por un miembro de La Romana, de esa entrega de droga que se iba a hacer y recibieron el apoyo de la dotación de Verón en función de que es su área de responsabilidad. Por eso es que hay involucrados miembros de La Romana y de Verón. El director del CICC asegura que la información sobre la transacción llegó a través de un informante. Normalmente el manejo de la fuente tiene su procedimiento y en ese caso las investigaciones que estamos llevando a cabo nos confirmarán algunas informaciones de que disponemos. Entre los miembros investigados se encuentran el mayor Méndez Espinosa de la Fuerza Aérea Dominicana, el primer teniente Nolan Rafelín Batista de la Policía Nacional, los sargentos Ambiorix Canahuate Osser Vargas y Argelis Encarnación Montero, los cabos Leonel Holguín Agramonte, Johnny Mariano Marte y los agentes Huáscar de la Rosa y Héctor Urbáez Chileno. En estos momentos no hay acusación. Lo que estamos investigando para determinar y confirmar algunas informaciones de que disponemos sobre una participación o una actuación irregular en el arresto de ese joven. Según el organismo antidrogas, estos son investigados sobre lo ocurrido en torno al operativo en que fue apresado Zorrilla, a quien se le ocupó los 720 gramos de cocaína en la autovía del Coral de la provincia de La Altagracia. Parte de las irregularidades son esas, las diversificaciones de las declaraciones, tanto la del detenido como la de los miembros actuantes, por esa razón en que Asuntos Internos, conjuntamente con la dirección del CICC, está investigando qué pasó realmente en ese lugar. La cantidad de droga confiscada es uno de los puntos que está bajo la mirilla de Asuntos Internos y del CICC. A Zorrilla se le atribuye formar parte de una red de narcotráfico internacional que utiliza varios aeropuertos internacionales del país para el trasiego de drogas desde Perú. La investigación del caso se lleva a cabo por el Centro de Información y Coordinación Conjunta y el Departamento de Asuntos Internos del organismo. Estamos investigando sobre diferentes situaciones que se pudiesen haber dado en el curso del arresto de esas personas. Además del personal de la DNCD apostado en Verón y La Romana, la investigación incluye a miembros de la institución que prestan servicio en el aeropuerto de Punta Cana, lugar por donde presumiblemente llegó la droga. La información que se tiene es que llegó. No sabemos la cantidad, pero que llegó. Por eso es que prácticamente el personal está siendo investigado en relación a esa situación. Realmente se está investigando el personal del aeropuerto, conjuntamente con el director del CICC, que es el jefe de él. Estamos en la comisión, Asuntos Internos, está trabajando con el CICC para aclarar todo lo concerniente a esa droga. Sostiene que después del arresto, ella se ha convertido en víctima de extorsión. Comenzaron como a las 3 y 15 de la mañana una llamada privada a llamarme. Y me dijo, me dijo que era de la dirección. Yo puedo ayudarlo, doña. Yo le puedo ayudar a devolverle a su hijo. Usted me da dos millones de pesos y yo le devuelvo la mercancía y a su hijo. El hombre no se identificó. Siempre le llamó desde un número desconocido. Y él me dijo, yo no me involucro en eso. Yo puedo mandar a buscar a su hijo. Entonces, ¿a dónde está? Yo estoy aquí en Higüey. Y me hizo ir a la basílica. Me dijo, entra a la basílica, que ahí, espéreme ahí, que yo le voy a entregar a su hijo ahí. Entonces, yo le dije, es que yo no tengo ese dinero. ¿De dónde yo tengo dos millones de pesos? Según narra, la propuesta tenía fecha de caducidad, unas 24 horas después del arresto. Ya no me llaman, porque eso yo tenía que hacerlo el sábado a las 4 de la tarde. Era mi última oportunidad. La realización de esa llamada podría ser otro de los puntos investigados por la DNCD. Esa parte yo me voy a permitir mantenerla todavía en reserva. En función de que pudiese obstaculizar o dificultar el curso de las investigaciones. Desde la semana pasada, los miembros de la DNCD se encuentran en la sede de la institución en la capital, donde han sido interrogados. Hasta el momento están en el proceso de interrogatorio. Están en el proceso de, conforme a las investigaciones, de determinar el grado de participación que pudiesen tener algunos de ellos. Y, como les digo, eso en su momento el pueblo dominicano y la sociedad sabrán los resultados de eso. Y Dalgotouse asegura que la pesquisa traerá consecuencias. Todo aquel miembro que comete irregularidades en función de la investigación tendrá que responder ante las instancias correspondientes. Los directores del Centro de Información y Coordinación Conjunta y Asuntos Internos de la DNCD no descartan que al concluir las investigaciones salgan a relucir otros posibles implicados. En breve, al garete los ayuntamientos a la hora de rendir cuentas. Los estados financieros y ejecuciones presupuestarias son el secreto mejor guardado. Le corresponde a cada uno de esos ayuntamientos hacerlo. Si no lo están haciendo, están violando los procedimientos. No solamente basta con tener la ley. Necesitamos un sistema de consecuencias. Continúe con el informe.